Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias de verdad por estar ahí compartiendo un rato en esta fría tarde invernal. Voy a intentar, como os he dicho antes, ser muy breve porque lo realmente interesante empieza a continuación. Me llamo Néstor, para aquellos personas que no me conozcáis, tengo un hermano con discapacidad y pertenezco a la red estatal de hermanos y cuñados, a la que por cierto os invito desde ahora mismo a que os unáis. Entre todos haremos muchas cosas, podemos hacer muchas más cosas. Soy uno de los portavoces de la Comisión de Acciones, Eventos y Festejos y desde esta comisión comenzamos hoy este nuevo formato que hemos llamado, para que os vaya sonando el nombre, Juntos Hablamos. Se trata de una serie de charlas periódicas sobre temas de interés para los hermanos y cuñados y para cualquier otra persona y no solo del mundo de plena inclusión. Estas charlas, como habéis podido comprobar, son abiertas, están abiertas a todo el mundo que quiera participar y donde contaremos con especialistas en diversos campos, pero también con protagonistas de vivencias personales. Por lo tanto, este espacio de encuentro un día puede contar con una psicóloga, un psicólogo, un abogado, una abogada, un asistente personal y otro día puede contar con una persona con discapacidad, con un familiar, con una madre, que nos hablarán desde sus conocimientos y también desde sus diversos. Y no podíamos inaugurar de mejor manera este espacio de Juntos Hablamos que contando con la presencia, que ahora la conoceréis, de Olga Berrios. Es profesional de plena inclusión, donde es la responsable de accesibilidad, que nos viene a iniciar un poco en la lectura fácil, algo que ya está aquí, que ya está entre nosotros y nosotras, pero que tenemos que comenzar a manejar o a comprender más pronto que tarde, porque evidentemente la lectura fácil va en beneficio de todo el mundo, pero de manera muy especial de nuestros hermanos, cuñados, nuestros familiares. Muchas gracias Olga por ilustrarnos en este apasionante tema. Podéis hacer preguntas o dudas por el chat, entiendo que quizás a lo mejor también, porque tampoco somos tantos, se puede hacer a micrófono abierto, pero bueno, por el chat si queréis ir mandando alguna pregunta ya lo podéis hacer, donde además iremos colgando algunos documentos relacionados con la lectura fácil. Y un último apunte, os recomiendo el número de voces que salió ayer, lo tenéis en la página web de Plena Inclusión, para los que no estéis suscritos. Para los que no estéis suscritos os digo que deberíais suscribiros porque siempre trae muchos temas interesantes. Y es que el número de ayer es una especie de monográfico sobre accesibilidad. Y aparte aparece una entrevista con Joana, que es una hermana de la red estatal de hermanos y cuñados. Y también podéis conocer a Lucas y Lucy, pero ya no os voy a desvelar nada más. Quiero que entréis en la página web de Plena Inclusión, quiero que os descarguéis voces, quiero que os suscribáis a voces y que lo veáis porque es muy interesante. Y ahora ya sí, os dejo de aburrir. Y Olga, reitero mi agradecimiento en nombre de la red estatal y adelante cuando quieras. Genial. Muchísimas gracias, Néstor. Bueno, gracias a todas y todos. Disculpad por la caída. He puesto ya la conexión con el teléfono para que no me vuelva a caer, que me ha pasado ya tres veces seguidas y me he empezado a preocupar. Así que a ver si no hay problemas. Bueno, pues lo primero, qué felicidad que os interese este tema. Y también deciros que yo soy una persona del tema y le pongo tanta pasión que me voy emocionando, me voy emocionando y voy hablando cada vez más rápido. Así que si eso me pasa o digo algo que no se entiende, me paráis y lo explico. ¿Vale? Entonces, he preparado una pequeña presentación sin me permitirla. Vea, me tienes que dar otra vez poderes, por fin, para que pueda compartir. Como me he caído, se me han ido. Y nada, deciros, pues como decía Néstor, bueno, aunque no lo he escuchado de forma completa porque estaba en el limbo, ¿me confirmáis que veis mi pantalla cuando podáis, por favor? La vemos, la vemos. Gracias. Como decía el compañero, pues soy la responsable de accesibilidad y la inclusión y cada una de las federaciones hay una persona responsable también de accesibilidad. Yo estoy como a nivel estatal, ¿vale? Y tenemos una red de accesibilidad, igual que tenéis esta red de hermanos, hermanos, cuñados, cuñadas. Si me permitís, voy a decir a partir de ahora hermanas directamente y estoy diciendo todo, si no me importa. Y tenéis ahí mi forma de contacto y, bueno, pues si alguien usa Twitter, tenéis ahí también mi cuenta por si queréis conectar, ¿vale? Entonces, yo lo que he preparado es, pues, ahí veo que hay un error. Pero bueno, algunas preguntas. Os voy a hablar muy rápidamente de qué es la accesibilidad cognitiva, cómo se hace la lectura fácil, por qué es importante. Ejemplos, pero en este caso no es del empleo, sino en la literatura. Y luego vamos a hacer una cuestión más práctica, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar con preguntas. Y aquí os voy a pedir que, como yo no veo muy bien el chat, como estoy compartiendo pantalla, que habréis micro a quienes queráis compartir, ¿vale? Lo primero, en vuestra experiencia personal. Hace poco o en algún momento habéis intentado leer una ley o una noticia y os habéis enfadado por no entenderla o un prospecto de una medicina. A ver, a alguien que le haya pasado eso. Leer algo, intentar leer algo y que no lo ha entendido. A mí casi todos los días, a mí casi todos los días, ¿eh? Ejemplos concretos, Ernesto. ¿Es un ejemplo concreto? Un ejemplo, cualquier, bueno, yo que trabajo en la administración, cualquier boletín oficial del Estado que se me ponga adelante, bueno, eso es ilegible, nunca mejor dicho. Y muy difícil de entender. Muy bien. ¿Algún ejemplo más se os ocurre? A mí, por ejemplo, ahora con el tema de esta pandemia, era tanta la información que nos enviaban y a veces tan contradictoria, o yo la entendía como contradictoria, ¿eh? Que igual no era contradictoria y la manera de expresarlo, pues igual sí que llevaba error. Muy bien. Bueno, seguramente, no sé si tenéis algún ejemplo más. Yo tengo un ejemplo muy cercano, porque me he puesto la primera dosis de la vacuna y me han mandado toda la información y no me enteraba absolutamente de nada. Me la he puesto porque digo, me la tengo que poner, pero no sabía lo que me estaba metiendo en el cuerpo y se supone que me la han explicado, pero no me he enterado de nada. Bueno, fijaos. Por cierto, nos acaban de pasar de Baleares, adaptado a lectura fácil, el permiso que tienes que firmar para la vacuna. O sea, que ya tenemos esto adaptado también. Es un ejemplo muy bueno y muy real de cosas que nos pasan. Bueno, pues aquí la buena noticia. Si os ha pasado esto, tenemos esa buena noticia, que os interesa este tema. Y ahora vamos a otra pregunta más. Ahora vamos a pensar en tu familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo. ¿Qué información puede necesitar que adaptemos? Esa persona. Ya no solo pensamos en nuestro caso, sino en la persona de nuestra familia. ¿Hay algo, por ejemplo, un electrodoméstico de casa? ¿Algo del trabajo que pueda necesitar? ¿Algo para coger el transporte? ¿Qué se os ocurre? A mí simplemente las instrucciones o las actividades que le dan muchas veces precisamente en los centros donde suelen estar o las cartas que le pueden dar a sus familiares, que es verdad que es muy difícil adaptarlas, pero claro, para ellos en muchos casos o para ellas son bastante difíciles de comprender. Buen ejemplo. Muy bien, gracias, Néstor. ¿Qué más se ocurre? Aceder a cualquier servicio en el mismo... Hola, soy Laura. Por ejemplo, donde yo trabajo hay diferentes servicios. Muchas veces les cuesta ir de un servicio a otro. No conocen bien el trayecto. O no conocemos bien el trayecto de cómo llegar. Vale, orientación, ¿no? Buenísimo. Sí. Yo creo que también algunas de las leyes que les incumben, ¿no? Para hacerse una idea de esa ley. Porque pueden estar perdidos simplemente que le lleguen dos ideas contradictorias, incluso de gente cercana, y no saber realmente cómo posicionarse. Yo creo que puede ser interesante eso. Toda la razón. Hace la última ley que me he gastado yo, que hemos validado con nuestro compañero Antonio Ninojosa. ¿Sabéis que se ha prohibido ya la esterilización forzada? Sí. Pues eso la hemos adaptado a lecturas fáciles. Bueno, se hacía también esta... La pregunta primera, anterior que os he hecho, es sobre todo porque hay gente que suele pensar que la lectura fácil, que la accesibilidad cognitiva, es solo para las personas con dificultades de comprensión. Y sin embargo, como hemos visto, a todas y todos nos ha pasado alguna vez que no hemos entendido una ley, una noticia, un prospecto de una medicina. Es decir, a todas y todos nos viene bien. Pero, como vemos, hay personas que la necesitan más, ¿no? Es como evidente, muy obvio, muy claro lo que estoy diciendo. Pero creo que es importante decir esto y ahí viene la tercera pregunta, la de cómo llevar la accesibilidad cognitiva a las familias. Y lo comentábamos con Néstor, con Raúl y con Bea antes de que os conectarais, ¿no? Antes de que os diéramos paso. A mí hay una de las cuestiones que no sé si compartís esta preocupación, pues que estoy detectando o que estamos viendo, es que cada vez más hay temas que controlan mucho personas profesionales y las familias cada vez menos. Se está profesionalizando tanto el tema que, bueno, pues hay familias que de repente no se sienten con las herramientas o el poder de hacer ciertas cosas. Os voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, el tema de atención temprana se hace desde los centros y ahora hay un movimiento muy interesante de intentar realizar teleintervención, ¿no? Atención también, o sea, debido a que también se ha puesto muy de moda ahora gracias al coronavirus, entre comillas. Es algo positivo, pero desde luego se estaba realizando desde hacía tiempo. Y se ha visto aún más claramente, aunque ya se está diciendo hace tiempo, que las familias tienen que conocer las técnicas de atención temprana para realizarlas también en casa, ¿no? Para que eso sea más continuo. Igualmente, en noviembre y diciembre se lanzó un curso de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, ¿vale? Que luego os comentaré un poco, bueno, si no los conocéis, los comentamos. Y este curso era también para profesionales, no estaba pensado para familias. Y también decían, sería muy interesante que las familias tuvieran formación sobre el tema. Y sin embargo, pues, no conozco yo muchas formaciones sobre este tema, ¿no? Para familias. E igual, en general, sobre la céspeda cognitiva o la lectura fácil, yo me pregunto, ¿cómo llevarla a las familias? Una de las cuestiones que me planteaba es que a lo mejor no hace falta que sea tan rigurosa, ¿no? Como en una ley. Y otras cuestiones, y por eso he lanzado las preguntas anteriores, que las familias sean conscientes de que aparte de leyes, etcétera, también podemos hacer cosas en casa, como adaptar la información sobre cómo usar la lavadora o algunas tareas o alguna actividad para que participe la persona más en casa o la forma de moverse hasta el transporte público. Seguro que hay muchas y muchos que ya lo estáis haciendo, pero a lo mejor es cuestión de dedicar más tiempo a ver cómo se está haciendo y compartir esas buenas prácticas. No sé si se ha entendido esta idea. Y me gustaría preguntaros qué opináis, si lo percibís igual o sé que lo estáis haciendo. Es decir, cómo llevar o se está haciendo o cómo llevar si no se hace la céspeda cognitiva a las familias. O sea, lo de facilitar la lectura es fácil. Hombre, si se hiciera la lectura fácil, por ejemplo, con las instrucciones de cualquier electrodoméstico o cualquier utensilio, sería fundamental para ellos. Aunque para nosotros también, también te lo digo. Claro. No solo para personas con... Pero yo entiendo que si quieres un hijo autónomo o un hermano autónomo, lo fundamental que necesita es esa autonomía en poner en funcionamiento las cosas de la casa. Y las instrucciones, a mí me parece una herramienta fundamental. Muy bien. Pero que yo estaba comentando que eso lo hemos estado haciendo siempre. Claro. Que a lo mejor no sabíamos que estábamos adaptando a la lectura fácil o a compresión fácil, pero lo hemos estado haciendo siempre. Seguro. Y claro, éramos conscientes de que las explicaciones que podíamos dar, nos podían dar nuestros padres a uno hermano u otro, eran totalmente distintas. Entonces yo creo que siempre se ha estado haciendo. Qué bien. Sí, totalmente. Ahí a lo mejor es cómo promover esto más, cómo enriquecerlo, cómo mejorarlo y cómo ayudar. Y cómo incluso también desde las entidades podemos, pues si hay algún documento o algo que comúnmente salga en todas las familias, cómo podemos mandar un modelo o hacer algo que sea común. Bueno, seguimos esta reflexión. La podemos... Durante el taller, porque yo creo que es de lo principal con lo que podemos agarrarnos. O que a mí me interesa, por lo menos, personalmente, de este taller. Pero bueno, aunque vamos a avanzar en contenido y creo que es importante, bueno, pues llevarnos una definición. Hay una definición un poquito más sesuda, pero bueno, os pongo directamente a la de lectura fácil. Hay una definición de... O sea, hay una definición de lectura difícil y otra de lectura fácil que está consensuada, que ya es un acuerdo común, ¿vale? De un montón de entidades que forman el CERMI. Sabéis que es el Comité Estatal de Representantes de las Personas con Discapacidad, que es una especie de, bueno, pues organización que... O sea, una asociación de asociaciones, ¿no? Donde están muchas entidades que trabajan por las personas con discapacidad. Pues esta es la definición de lectura fácil, que además es la que viene en el Dicenario Fácil de Plena Incluso en Madrid. El Dicenario Fácil, que tenéis ahí en el enlace, es una página web que tiene un montón de términos, creo que son más de 3.000 ya, adaptados a lectura fácil. Otra herramienta muy interesante, ¿vale? Para casa. Y dice, característica que tienen las cosas, los espacios, los textos, que hacen que los entiendan todas las personas. Quizás yo cambiarían, que hacen que los entiendan más personas. Porque no todas las personas a lo mejor llegan a la lectura fácil, ¿vale? Bueno, para que nos llevemos la idea. A mí también me gusta decir que la accesibilidad cognitiva es hacer el mundo más fácil de entender, ¿vale? Para todas y todas. Bueno, herramientas para conseguirla. Bueno, pues a mí me gusta decir, este taller es de la primera, me gusta decir seis, ¿no? Y la primera que vamos a, del que trata el taller es la más conocida, que es la lectura fácil. Pero hay muchas más. La segunda es absolutamente fundamental. Somos las personas. Las personas hablando de forma sencilla, con un ritmo pausado, de forma incluso con actitud cordial. Desde Plena Inclusión estamos dando mucha formación también para que, por ejemplo, para ponentes o para las personas que trabajan en comercio o, por ejemplo, para Renfe, para la Unidad Militar de Emergencias. Hemos dado formación a la hora de tratar y hablar de forma sencilla con personas con dificultades de comprensión, ¿vale? La tercera que ponemos, evaluación de entorno. Hemos dicho, bueno, pues hay muchas personas que tienen dificultades a la hora de orientarse, ¿no? Para encontrar, para moverse en el transporte público, para ir por la calle, para manejar un plano, un mapa. Bueno, pues una de las cosas que solemos hacer es hacer informes, por ejemplo, de un museo o de una biblioteca. Normalmente lo hacemos en colaboración con esa institución, con ese museo o esa biblioteca. Y vamos con un equipo de personas con dificultades de comprensión que trabajan en esto. Y realizamos un informe, visitamos ese espacio y realizamos un informe sobre cuáles son las dificultades que han encontrado al orientarse, ¿vale? Y qué ideas les podemos dar para mejorar, ¿vale? Otra herramienta, la tecnología fundamental. Cada vez hay más aplicaciones para facilitar la comprensión. Y a la vez, la tecnología también tiene que ser, a su vez, accesible, ¿vale? Le tenemos que ver de las dos maneras. Tecnologías de apoyo, pero también que toda la tecnología, imaginad, desde Google, Facebook, Zoom, todo lo que usemos sea cada día más fácil de entender. La quinta de esas herramientas, le suelen llamar con las letras S-A-A-C, ¿vale? SAC. Cuando escuchéis eso, ¿a qué nos referimos? Sistema alternativo y aumentativo de comunicación. Estas son herramientas, formas de comunicación para las personas que tienen más dificultades de comprensión y, por ejemplo, les cuesta comunicarse de forma oral. Muchas de ellas, habréis visto, que usan, por ejemplo, pictogramas o que usan, posiblemente, aquí tengáis familiares que lo usan, ¿no? Que usan gestos para comunicarse. Significa, hablamos de alternativo cuando no tienen ningún lenguaje oral y lo usan como alternativa al habla. Y aumentativo es cuando tienes algo de palabras, tienes algo de vocabulario, pero, gracias a los pictogramas, añades, das más posibilidades, aumentas tu comunicación. ¿Sí? Y el último, que he añadido hace poquito a esta lista, son dos libros sin palabras, ¿vale? Bueno, os he puesto, ahora os voy a explicar, os he puesto arriba a la izquierda, es un comunicador, es un ejemplo de alternativo y aumentativo de comunicación, es una aplicación que puedes instalar en tu móvil, normalmente se usan más en tablet, por la dimensión, por el tamaño de la pantalla, y en la que tú puedes tener como los pictogramas, las imágenes con las que te sueles comunicar más, por ejemplo, hola, yo soy, ¿no? O quiero esto, sí o no, y tú pulsas en ese pictograma y la aplicación lo lee, ¿no? Yo quiero comer, ¿vale? Y te ayuda a comunicarte. Evidentemente, es una aplicación, pero también hay cuadernos de comunicación en papel, que muchos y muchos los conoceréis, ¿vale? Estoy hablando, espero que no dar mucho por sentado, porque hay mucha gente que seguro que muchas de estas cosas las conocéis, otras que no, porque a lo mejor usáis más SAAC o otras lecturas fáciles. Y otra herramienta muy interesante son los libros sin palabras, ¿vale? Yo creo que tienen un potencial muy interesante para las personas que no tienen mucha habilidad para ver y escribir, que les cuesta, ¿vale? Son libros que solo tienen grandes ilustraciones y te cuentan una historia. Normalmente los usas con otra persona siempre, o con un equipo o con un grupo, y lo que hacen esas personas es comentar lo que aparece en las imágenes. Ahí hemos puesto en contacto con esta organización del Reino Unido, que tiene unos materiales muy interesantes, y ahí veis un ejemplo en el que te está contando la historia de una persona que se está haciendo una prueba del coronavirus. Disculpa un segundo, Olga, perdón, ¿estás compartiendo pantalla? Sí, ¿no? ¿No se ve? ¿Y la ves? Vale, soy yo entonces, perdón, perdón, ya me he dicho algo hecho raro, perdón, eh. Vale, no, no te preocupes. ¿Veis? Pues una persona que tiene frío, que llama por teléfono, va a un coche, y desde el coche, porque en Reino Unido lo están haciendo así, le hacen una prueba por la ventanilla del coronavirus, ¿vale? Y así le explican y le anticipan un poco la información de qué puede pasarte, cómo puede ser la prueba, y bueno, te ayuda a entender, a darte información sin las palabras, ¿vale? Bueno, pongo la pantalla, ¿qué tal con las herramientas? ¿Se ha entendido todo? Tampoco lo quiero profundizar mucho, porque nos vamos a enfocar a la lectura fácil, pero... ¿todo bien? Olga, perdón, yo te quería hacer un comentario. Bueno, la quinta, la quinta, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, tú has dicho, se llama SAC, S-A-A-C. A ver, yo tengo un problema, bueno, yo me imagino que también más gente, pero yo, precisamente con las iniciales. Los profesionales utilizáis muchísimas iniciales. O sea, yo entiendo que se llame así, pero que, imagínate, yo dentro de dos meses oigo SAC y todo el mundo da por entendido que es eso. Y yo no me acuerdo. Es que no me parece lógico. Estamos hablando de algo que, y tú has dicho, esto es algo que os lo vais a encontrar así, SAC, para que sepáis que se refiere a esto. Totalmente de acuerdo, Angelina. Por eso yo lo he puesto sin la sigla. Pero digo la sigla, y quizás la debería haber puesto, porque la mayoría de profesionales, en lugar de tener en cuenta que hay que hablar de forma sencilla, ponemos la sigla. Entonces, yo he procurado en toda la presentación no poner ninguna, como observaréis. Precisamente es una de las recomendaciones de la lectura fácil. Ya empezamos a profundizar sobre el tema. Es no poner nunca siglas. Y si las ponemos, explicamos qué significa. Pero yo he querido decir la sigla por eso, porque también en la lectura fácil hay una cuestión importante. Y fijaos, empezamos a profundizar en algo interesante. Nunca, tampoco puedes sustituir todas las palabras. Porque lo que hace es retirar vocabulario y no enriquecer a la persona. Es decir, si tú tienes que hablar de la ONU en un documento, pues es posible que explique que es la Organización de Naciones Unidas y que sus siglas son ONU. Y es importante ponerlo. O si tú estás hablando, por ejemplo, a ver cómo, a ver una palabra complicada, de la esterilización forzada, por muy difícil que sea esa palabra, no la debes sustituir. La podés explicar y podés explicar a lo mejor cómo se pronuncia, podés dar pistas, pero, ¿me entendéis? Es importante también que tengamos en cuenta que las personas con dificultades de compresión también tienen el derecho y el deber de aprender palabras. Entonces, hay que tener también la chispa de pensar, bueno, en este término, en este momento, es importante mantenerlo para este documento. Si lo mantengo, lo explico siempre, evidentemente, o lo puedo sustituir porque no es importante para entender este tema. ¿Me entendéis? Sí, sí, pero yo quiero que me entiendas, o sea, creo que me has entendido. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, Angelín. Normalmente, en las conversaciones entre familiares no utilizamos ese tipo de expresiones. Sin embargo, los profesionales, es muy habitual que ellos lo utilicen y tú estás en una conversación con un profesional y si no le dices, oye, perdona, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es un clúster? ¿Qué has dicho? Que era el CERMI, que era un de asociación de asociaciones, que, ¿cómo has dicho? ¿Sabes cómo te digo? Totalmente, bueno, yo no he dicho clúster en ningún momento. No, 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 lo he dicho yo, por ejemplo. CERMI, porque es el nombre de la entidad. A mí me pasó el otro día con una sigla de familia, con UDS. Tuve que buscar qué significaba. Para hacer la noticia que publicamos ayer, creo que fue, sobre el documento tan bonito que habéis hecho de venir a familia. De familias. Pues en el documento pone creado por la UDS de familia. Y yo, ¡ay, que es una UDS! O sea, que yo sé, en mi cabeza sé lo que es, pero no sé qué significa la sigla. Entonces, lo tuve que buscar para explicarle la noticia. Ya. ¿Vale? Entonces, pues, muchas gracias. Lo que pasa a todas y todos y que hay que acordarse y totalmente de acuerdo. Vale. Bueno, pues, si os parece, seguimos. ¿Había alguna aportación más? No sé si alguien ha hablado. Vale, pues, os decía que la accesibilidad cognitiva a todas nos viene bien, pero es que hay personas que la necesitan más. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que una de cada tres personas necesita, o sea, necesita más que el resto de las personas la accesibilidad cognitiva. Si tenéis en cuenta a todas estas y a más, que no he hecho la lista entera, pero si tenéis en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y también que son aún más a las personas mayores con deterioro cognitivo, con dificultades de memoria, por ejemplo, me refiero a personas con problemas de salud mental, a personas con una parálisis cerebral, a analfabetas adultas que hay 700.000 en España, que son un montón, personas que no han ido al colegio, no han tenido oportunidad de tener la educación que muchas y muchos hemos tenido y que no saben lo suficiente para leer y escribir, o personas que han venido a España y no conocen lo suficiente nuestra cultura y sobre todo el idioma, pero bueno, la lista sería aún más larga, os he puesto algunos ejemplos, ¿vale? Como decía, son una de cada tres quienes necesitan de forma especial la accesibilidad cognitiva y como entenderéis, pues son muchas, ¿vale? ¿Cómo se hace en este caso la lectura fácil? Nos vamos a centrar en la primera de esas seis herramientas, ¿vale? Bueno, pues hay como dos momentos o dos fases para hacer la lectura fácil. A uno la llamamos adaptación y al segundo validación. Adaptación es la fase en la que la persona que conoce las pautas de lectura fácil coge una información, normalmente adapta, pues por ejemplo, una ley y la reescribes y adapta la información siguiendo las normas. Importante saber que también puedes crear desde cero, aunque la llamamos adaptación, también se puede crear un documento desde cero sin que haya una adaptación directamente en lectura fácil, ¿vale? Pues esa sería la primera fase. Normalmente la hace la persona que tiene más conocimiento de las pautas, ¿vale? De lectura fácil. Y en la fase dos le llamamos validación, que es la comprobación de que lo primero, lo que hemos hecho, es fácil de entender. Porque, y aquí la pregunta o la información clave también que os quería transmitir, la forma, la única forma y la mejor forma de comprobar que las cosas son fáciles de entender es con la opinión de las personas con dificultades de comprensión, ¿vale? Por eso hay muchas, cada vez más, personas, por ejemplo, con discapacidad intelectual y desarrollo que tienen trabajo dentro de entidades que tienen su formación y tienen un montón de experiencia ya adaptando documentos en lectura fácil. De hecho, a la misma vez que estamos en este taller, que sepáis que ahí se está dando una formación a más de 50 personas de 6 comunidades autónomas para que aprendan a validar por internet, ¿vale? O sea, personas que ya trabajaban como colaboradoras, pues, a que lo hagan por internet, así en Zoom, como estamos reunidas ahora, ¿vale? El tema de la validación es fundamental. Si no, podemos, bueno, pues, cometer como muchos errores porque podemos dar por sentado que los documentos se entienden y, sin embargo, no estamos realmente comprobando que eso sea así y eso lo decimos a muchas entidades, a muchas instituciones, o sea, por mucho que tú tengas criterio y yo cada día llevo más de cinco años trabajando en este tema, cada día que hago una validación me doy cuenta de algo y me doy cuenta de muchas cosas que no he tenido en cuenta, a pesar de conocerme las normas, a pesar de más de cinco años de experiencia adaptando documentos, cosas, y es absolutamente sorprendente y seguro que vosotros y vosotros también os ha pasado en casa de, no me he dado cuenta de que esto no lo he explicado bien, ¿vale? Entonces, fundamental y esa validación además, no solo se hace en la lectura fácil, se hace en la evaluación, de entorno, se debe hacer con la tecnología, con el resto de herramientas que os he mencionado, también se debería hacer con los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, con los libros sin palabras, con todas, ¿vale? Comprobar siempre que es fácil de entender, ¿vale? En la fase, o sea, bueno, ¿cómo hacemos la lectura fácil? Bueno, pues deciros que desde plena inclusión recomendamos y seguimos dos documentos, dos pautas, ¿vale? Una es información para todos que a lo mejor Néstor, esas son las pautas europeas de lectura fácil, que a lo mejor Néstor ya os está compartiendo o que me iba a decir, me ha dicho antes que lo iba a compartir en el chat el enlace, ¿vale? De todas formas, os voy a mandar luego la presentación para descargarla y si pincháis ahí en información para todos podéis descargarlo. Está en la página web de plena inclusión. Olga. Sí, Néstor. Perdona, nada, sí, no, no, lo he dicho, lo he prometido, pero no puedo cumplir mi promesa porque no sé qué he hecho, pero no puedo, pero no, no, estamos en ello, se van a enviar lo que te dije por el chat, esos documentos se van a enviar. Vale, si no ponemos el enlace de la web de plena inclusión, ¿vale? No te preocupes, ahora cuando, más tarde. Nada, deciros que os recomiendo sobre todo ese documento marroncito, la información para todo, porque son solo 30 páginas y además está en lectura fácil, ¿vale? Es mucho más manejable, yo creo que para familias que tenéis muchas tareas, muchas otras preocupaciones, si os interesa profundizar os recomendaría eso. Ahora, si ya queréis meteros ya en un mundo como más profesional, que sepáis que desde hace dos años, desde 2018, existe la norma 1, que es la primera norma del mundo y es la española sobre la lectura fácil, es la que se debería seguir sobre todo cuando haces literatura, cuando vas a adaptar a una ley, pues documentos como más importantes y además es una ley de pago, son como unos 60 euros, ¿vale? al acceder a ello. No sé si tenéis dudas hasta aquí, voy a encender un poquito más luz. ¿Seguimos? ¿Váis bien? ¿Si no hay nada? Sí, sí. Nada, pues poner un ejemplo. Un momento, Olga. ¿Eh? Para acceder, un momentito, para acceder a esa norma, ¿hay que pagar? ¿Has dicho? A la norma 1, sí. Bueno, las entidades no tenemos que pagar porque Fundación 11 ha hecho un portal que se llama accesibilitas que cada entidad, cada ONG, cada asociación tiene la posibilidad de tener cuentas gratuitas y descargarte no solo estas, sino todas las normas. UNE, toda la normativa técnica de pago relacionada con accesibilidad está gratuita gracias a esa plataforma, esa web, ¿vale? ¿Me puede repetir la plataforma, por favor? Sí, mira, me lo voy a apuntar porque como es un poco raro y lo pongo luego en el chat, ¿vale? Porque como que está en latín el nombre, anda que voy a accesible. Os lo pongo, ¿vale? Vale. Las accesibilitas y luego información para todo. Pues tengo que poner. Muy bien. Genial, pues hoy voy a poner un ejemplo ¿qué os parece? Es fácil de entender. Es una novela del siglo XVII de María Zayas, ¿vale? Fijaos la portada como era, ¿no? Con las letras aligarradas, todas en mezclar y uno de los párrafos que pone mucho se alegró su madre con la fiesta que quería hacer Lisis, ¿no? Bueno, pues para que veáis un ejemplo de adaptación, esta novela la hemos adaptado fácil. normalmente, bueno, como lo veis, son frases cortas, intentamos además que las frases cortarlas por, también incluso para que, por cada cuatro o cinco palabras, si hay una norma que es, bueno, pues no sé si conocéis la palabra sintagma, ¿vale? y ahí nos metemos un poco en temas más técnicos, pero bueno, es una forma de cortar frases para que sean más fáciles de leer, las cortamos por sintagma, es decir, por unidades de significado, ¿vale? Y luego explicamos palabras que queremos mantener pero que nos parece interesante porque transmiten pues la forma de hablar de la época, por ejemplo, noveleras, narrarías, también en este libro hemos usado mucho el voz, ¿vale? porque en el siglo XVII se hablaba de voz, ¿no? En lugar de tú o de usted se usaba mucho el voz. Entonces, bueno, pues veis que la letra es muy fácil de leer, se han cambiado mucho las palabras, las frases son más cortas, ¿vale? Y aquí, bueno, pues veis ejemplos. Entonces, ahora, si me permitís, voy a compartir otra presentación y nos vamos a una parte como más práctica. que es, yo creo que hay muchas normas que evidentemente hay que aprender pero también creo que hay mucha cuestión de la accesibilidad que es de sentido común, no sé si os parece, ¿no? Y entonces, os voy a hacer una especie de concurso, podríamos hacer como televisivo, a ver si averiguamos, ¿vale? Algunas de las pautas de lectura fácil. Os voy a poner ejemplos y a ver cuál averiguáis, a ver cuál os parece más fácil de lectura, ¿vale? Muy bien, de estos dos ejemplos, es la misma frase de diferentes formas. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál se lee más fácil? ¿El uno o el dos? ¿El dos? ¿El uno? ¿El uno o el último? Para mí el dos. El uno. Es muy fácil y aquí hay una gente diciendo el uno y la gente diciendo el dos. El dos. El de mayúsculas. El dos. ¿El dos por qué? Yo sé la respuesta pero diría que el uno. Yo diría que el dos. Vale. El dos también. ¿Pero por qué? El dos. Por las mayúsculas. Sí. Sí. Para mí el uno, ¿eh? Bien. Es más fácil de leer. El dos. El dos. El dos. Sí. No se recomienda abusar de las mayúsculas. Ahora bien, y hacemos paréntesis aquí, hay personas que porque les enseñaron en el cole con mayúsculas a leer y pararon en ese momento, no tuvieron tiempo de aprender las minúsculas, van a leer mejor con las mayúsculas. Por eso decía que también es importante ahora, sobre todo en las familias, que lo podéis personalizar al máximo, ¿no? Que podéis adaptarlo a las personas con las que estáis, pues, haceros esas preguntas. Para mí, ¿es que es más fácil el uno? Pues lo hacéis en el uno, ¿vale? Pero la norma te dice que es mucho más fácil de leer con minúsculas porque la mayoría de la población supuestamente hemos aprendido y estamos aprendiendo a usar la... O sea, y aparte, bueno, la mayúscula te transmite gritos, te transmite como si estuvieras intentando llamar la atención constantemente, ¿vale? Os pongo otro ejemplo. Bueno, aquí está la pauta evitar escribir palabras o frases enteras en mayúsculas. Evidentemente, excepto las siglas. Hay que seguirla. Básicamente, es cumplir las normas de ortografía, ¿vale? Porque las normas de ortografía te dicen que no lo pongas todo en mayúsculas. Solo en algunos casos, ¿vale? Muy bien, ¿cuál es mejor? ¿El uno o el dos? El dos. El dos. ¿Por qué? Pues si he preguntado bien más cuánto dirá de mí. Porque hay sintag... Porque son oraciones simples. Son oraciones simples, muy buenas, es más corto y es lo que os decía. Es el corte por sintagma. Es más fácil leer la dos porque en la primera palabras que tienen relación entre sí como el paraguas te la están cortando. Entonces, la dos te permite una lectura como más natural, más fluida. ¿Se entiende esta parte? Sí, sí, sí. Hay que evitar que ideas que son importantes estén cada una, por ejemplo, en páginas diferentes o en frases diferentes. ¿Vale? Eso ayuda mucho a la lectura. O que ideas, bueno, pues que estén en diferentes columnas. ¿Vale? Hay muchas personas, por ejemplo, las columnas, la validación es que lo ves muy fácil porque hay personas que te siguen leyendo, no entienden la columna. ¿Me entendéis? Sigue leyendo como si tuviera como si tuviera que leer todo en la misma línea. ¿Vale? Pues efectivamente, la segunda es la mejor, según las normas de lectura fácil y las ideas enlazadas pues deben separarse por un punto mejor que una coma. Siempre, si podemos, en lugar de poner esa coma, ponemos un punto y hacemos una frase más corta. ¿Vale? Pero es importante el por eso. ¿Vale? explicar también que una cosa lleva a la otra. ¿Se entiende? Ayer estaba, si yo digo, ayer estaba lloviendo, Juan cogió el paraguas, a lo mejor la persona no entiende que Juan cogió el paraguas porque estaba lloviendo. hay que también facilitar que una cosa se hace debido a la anterior. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es mejor que de? La primera. La primera. La primera, ¿verdad? Bueno, pues es muy parecido a la anterior. Efectivamente. Sustituye el punto y seguido por el punto y aparte. ¿Vale? Y luego, bueno, igual, los cortes de sintagma. Vale. ¿Cuál es mejor? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1. ¿Por qué? Porque es más visible, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Totalmente. O sea, lo que te dice la norma es que cuando vayas a decir una lista de cosas con más de tres elementos siempre va a ser mejor utilizar los dos puntos y hacer una lista como la que veis aquí. Aquí hay un error. Disculpadme. Siempre en la lista y además te lo dicen siempre en la validación. Falta el punto. ¿Vale? Al final de los elementos como yogures que he puesto ahí un punto debería ser punto siempre al final. ¿Vale? Yogures punto, verduras punto, etcétera. ¿Vale? Disculpad que hay un error. Bueno, pues otra recomendación. Evitemos los caracteres, los símbolos poco habituales. El punto y coma, los porcentajes, los paréntesis, los carchetes, las arrobas. Todo eso dificulta muchísimo la lectura. ¿Vale? Muy bien. Aquí está muy relacionado con el ejemplo que me pedía Néstor para crear el cartel. Venga, ¿cuál es mejor de estas? La dos. ¿Por qué? Porque explica. Porque lo explican. Explica en el segundo párrafo. Exactamente. Y aquí tiene mucho que ver con lo que os decía antes, ¿vale? Que a veces, o sea, podríamos tener la tentación de explicar directamente lo que dijo Aristóteles, pero también es importante que esa persona se escribe la frase, ¿no? La frase tal y como la dijo. Evidentemente, no la vamos a poner en griego. Pero me entendéis, ¿no? Que si es una frase, una cita célebre y son sus palabras, es importante que lo pongamos. ¿Vale? Y luego expliquemos lo que significa. La recomendación. Intenta no usar comillas. Se entiende las comillas como un carácter extraño. ¿Vale? Una de esas, como las barras, por ejemplo, letras que nos dificultan la lectura. Pero sí que a veces es necesario usarlas. Por ejemplo, como hemos puesto, las citas textuales. Y cuando hagamos citas textuales, pues las explicamos. Explicamos después lo que ha dicho la persona. ¿Vale? Muy bien. Pues, esto es un poco lo que tenía, a ver, sí. Preparado un poco como más de teorías, tampoco sin que quería abrumaros con muchísima información. No sé si lo he hecho, si lo he conseguido. Y sobre todo, ahora me gustaría en estos minutitos, pues, preguntaros un poco cómo lo habéis visto y la pregunta que os he dicho antes, ¿no? ¿Cómo os gustaría seguir? cómo las familias se pueden apropiar de esto, etcétera. Bueno, yo me callo y no sé si tenéis alguna aportación. Podríamos haber seguido con un montón de pautas más, pero tampoco os quiero abrumar. A mí me interesa, aparte de tu magnífica exposición, lo que me interesa es lo que habíamos hablado antes de que la gente, de que la mayoría de la gente se conectara. que yo creo que lo más interesante, porque las reglas de lectura fácil son muy sesudas, son muy amplias, son muy tal. Ese tipo de talleres que tú comentaste es que se podrían hacer sobre todo para adaptar determinados documentos para nuestros familiares. Yo creo que eso sí que para, yo creo que para todos nosotros sería quizás mucho más ilustrativo que no aprender, porque aprender entiendo que eso sería unos cursos de formación amplios para aprender a adaptar. Pero unas reglas básicas o unas nociones básicas que tú nos pudieras dar para poder adaptar determinados textos para mi hermano, para mi hijo, para mi cuñado, incluso para mis padres, aunque no tengan discapacidad. Para cualquiera, sí, a mí se me ocurre eso, que podrían ser como dos sesiones separadas por un par de días o una semana, lo que penséis para tampoco agobiarnos, que la primera sea pues recordar alguna de las pautas, que os llevéis el documentito, y que a lo mejor hagamos un ejercicio lo más real posible y al siguiente día que nos veamos, por ejemplo, desde un lunes a un jueves, que presentemos esa práctica y que la comentemos entre todas y todos. Y sería genial validarlo también en una tercera sesión o con la o el familiar. Yo no sé qué le parece al resto, si le ha parecido lo suficientemente interesante como para poder hacer ese tipo de talleres. Muy interesante. Muy interesante. Yo creo que sí, que es interesante. ¿Estaba Dalmacio o Dalma? Estaba haciendo así, no sé si... Bueno, yo os dejo dinamizar. No, no, tú tranquila. No se le oye. No se te oye, Dalmacio. No se te oye. Pues mientras Dalmacio se pone voz, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que decir al respecto de la charla, de la exposición de Olga. Raúl, adelante. Yo quería preguntar si las mismas normas se utilizan, por ejemplo, para un texto literario. Es decir, un texto literario que evidentemente en lectura fácil supongo que se tiene que extender como el doble, o sea, me imagino, ¿no? Que a la hora de extender una página la multiplicas. Entonces, no sé si se rigen las mismas normas, si se utilizan otras normas o si simplemente no se pueden adaptar. Sí. Bueno, he puesto un ejemplo que es el libro de María Zaya, se ha llegado a adaptar al Quijote. O sea, yo creo que se puede adaptar todo, etcétera. La poesía, tengo más dudas. La poesía la puede explicar, pero yo, si adaptara un libro de poesía, pondría la original en un sitio y la explicación en otra página. Entonces, depende un poco del documento. Las normas son para todas y todo. Se supone que están pensadas y estuvimos dos años de trabajo con un montón de gente con gente de universidad de identidades pensándolas para que se intentaran adaptar a todo tipo de documentos. Ahora bien, es verdad que como dice, hay documentos los que hacen un tipo de adaptación y hay documentos los que hacen otro. Por ejemplo, en tema de programas electorales, hemos hecho una guía que está en la web de Plena Inclusión y también en la de Mi Voto Cuenta con algunas recomendaciones específicas. Pero la guía empieza. Primero tienes que cumplir las normas de lectura fácil y luego te explicamos todo lo demás. Porque es como se considera en la base. Porque además te explican cosas de qué tienes que poner en portada para que se entienda mejor el programa. Por ejemplo, la fecha para votar. Cuestiones que no hemos visto después de habernos adaptado con unos 80 programas electorales el año pasado y el anterior. Pues ya hemos visto cuestiones que se han caer y que se han entendido. ¿Está entrando un ruido? No, no, no. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Angeline, voy a desactivarle. Ahora. Ahora. Ahora me escucho yo a mí misma. Qué rato. ¿Puedo desactivar los micros? ¿Os pasa el resto que se escucha? Sí, se oye. Es como si una repetición. Una repetición. Entiendo. Es cerrado. Ya me da todo el mundo, pero sigue. Pero bueno, lo que os decía, que sí que hay documentos que conllevan una adaptación y claro, tienes que pensar como muy bien cómo hacerlo. Yo, por ejemplo, los manifiestos tiendo a resumirlos mucho porque entiendo que los tienes que leer en un acto público y se hace una adaptación palabra por palabra. Por ejemplo, hay un programa electoral de Suez que nos pasaron, yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuatro páginas y a mí la adaptación me salió 40 de lo críptico que era. Porque teníamos que explicar muchas cosas que daban a entender. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en un documento que tienes que leer en una manifestación o acto público no puedes hacer eso porque si no la persona leyendo 40 páginas no tiene sentido. En un manifiesto se te va la gente. Tienes que hacer un documento de dos o tres páginas como dicho, que sea fácil, que sea muy directo, etcétera. Entonces, la pregunta que haces es muy buena pero las normas son para todas y todo igual. Lo que pasa es que en cada documento la norma te dice hazte estas preguntas y cómo debe para plantear cómo debe ser la adaptación. ¿Se entiende? ¿Más preguntas? Olga, es que a raíz de lo que ha dicho Raúl, yo entiendo que la lectura fácil es para hacer, como tú has dicho que me encantan las frases, para hacer el mundo más comprensible, ¿no? O sea, todo lo de accesibilidad cognitiva. La lectura fácil es para hacer la lectura, para entender las cosas mejor, pero también, si vamos un poquito más allá, para que puedan tener acceso, bueno, pues eso, ¿no? A un texto literario, que ya eso sería un... O sea, yo se lo llamo cultura inclusiva, ¿no? o sea, no solo para desenvolverte y para hacer cosas básicas, sino para tener acceso a cosas que normalmente no tienen acceso por no entenderlas, ¿no? Toda la razón y en el... ¿Conocéis la web de Planeta Fácil? Sí. Ahí tenéis un montón de novelas, adaptadas a lecturas fácil y además voy a poner otro ejemplo que a mí me maravilló cuando lo hicimos. Sigelos Cero, ¿sabéis lo que es? Es la revista científica de plena inclusión con artículos, ya si pensáis que la lectura fácil es difícil de entender, o sea, las normas y todo esto y os parece ser sudo, imaginaos, artículos científicos. Pues el anterior número, el actual, todavía lo tenemos que adaptar. Los resúmenes de los artículos los pasamos a lecturas fácil para que todas y todos tuvieran acceso a las últimas novedades en temas científicos relacionados con la discapacidad intelectual. Es totalmente lo que dices, Eva, en ese sentido de que todos no solo tengamos acceso a la información cotidiana, sino... Hace poco me plantearon pues adaptar un libro de magia a lectura fácil. ¿Por qué no? Que todos los conocimientos, que todos los intereses, incluso hasta los cotilleos, que los puedes entender, las revistas del corazón. es tan bueno. Además, yo pienso que todo el mundo tenemos o deberíamos de tener algo adaptado para lectura fácil para temas. Por ejemplo, yo la ciencia no la entiendo y he descubierto pues a una divulgadora científica que para mí es como si estuviera hecho lectura fácil. Me hace muy agradable los temas y es genial. Entonces, yo digo, claro, un tema que yo tenía vetado me ha abierto las puertas. Totalmente. Hay una corriente muy interesante que, bueno, vea, me conoce. Yo soy muy internetera y hay una corriente muy interesante de youtubers, de gente que hace videos de youtube, pues en eso, de ciencia, de matemáticas. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Jaime Altozano. Si os gusta el tema de la música es que lo hace muy fácil de entender. Todo tema de música clásica, de bandas sonoras, de entender. Pues creo que esa corriente es súper interesante. Hay otra corriente muy interesante, María, también que se llama Ciencia Ciudadana, que no solo intenta explicar la ciencia de forma fácil de entender, sino que todas y todos participemos en ello. Olga. Sí. Ya existe bastante narrativa, de hecho, en lectura fácil, aparte de adaptaciones de clásicos, que yo no sé si están colgados ahí en lo que acaba de poner Bea de Planeta Fácil o están en alguna otra página, pero luego también incluso hay un premio de novela específico en lectura fácil. O sea, yo creo que eso también puede ser interesante de lo que hablábamos, de leer, no solo leer leyes o leer artículos o leer tal, sino novelas. Hay concursos también de relatos, creo que en La Rioja hacen uno, en Andalucía hacen otro, no sé si te refieres a eso. Y bueno, aparte de los libros que tenemos en lectura fácil, existe la página de lectura fácil, esa no la sabemos promocionar mucho de forma sincera porque no nos costa que hagan mucha validación. Pero yo os diría, meteros y si vuestro familiar lo entiende, es un recurso más. Pero es verdad que la Asociación de Lectura Fácil, os pongo el enlace, tiene muchos más libros adaptados a lectura fácil, pero no validan. y además los primeros estaban adaptados con unas pautas de hace mil años. Entonces no siguen las últimas normas, pero yo os digo que si os sirven descargarlos. Bueno, estos son de, os decía, Planeta Fácil son gratuitos, donde la Asociación de Lectura Fácil no. Hay que pagarlo, hay que pagar por ello. Y luego cada vez más, nosotros estamos en colaboración con el Ministerio de Cultura y que cada vez en su página web de las bibliotecas y en la página de eBiblio, la aplicación eBiblio, que es la aplicación de biblioteca donde puedes descargar libros electrónicos, ya hay una sección de libros de lectura fácil y eso es un recurso súper interesante también para que maneje. Y te quería, no sé si hay alguien que quiera decir por ahí, pero si no, yo sigo con mi monólogo. No, esto quizás es un poco menos prosaico porque no va tanto relacionado con la lectura, pero sí con los validadores y es que me parece también incluso hasta una oportunidad, yo lo he hablado en algunos sitios, una oportunidad incluso laboral. Si no te importa explicar un poco quizás la figura del validador como salida profesional para personas con discapacidad. Perdón, perdón, un segundo, Néstor, disculpe un segundito, es que va, mi pregunta va en función de lo que Néstor ha comentado. Al igual que hay pautas de formación para adaptar documentos, ¿hay alguna formación o pautas para que las personas con discapacidad puedan validar? Sí. De hecho, la norma UNE existe dos versiones. Una, la que os hemos compartido, bueno, la que he comentado y hay una norma en lectura fácil que está pensada para validadora y validadora, ¿vale? De la norma UNE. Es mucho más breve como comprenderéis y se basa sobre todo en explicarles que tienen que tener en cuenta. Es muy difícil, o sea, no hasta toda la norma porque es muy difícil explicar todo lo que son los sintomas, los adverbios imaginados. Tendríamos que dar un curso de ortografía, de sintaxis, de gramática antes de explicar, ¿no? todo esto. Y efectivamente hay muchas federaciones que dan formaciones y entidades que dan formación de validación. Yo os recomendaría que contactéis con vuestra federación y la consultéis. Por ejemplo, incluso en Madrid lo suelen hacer muchos y hay muchas federaciones, yo creo que son 11 o 12 ya las que tienen servicios de accesibilidad conectiva. Es decir, tienen a gente contratada y muchas tienen, evidentemente, en plantilla o como colaboradoras en la CONFE tenemos, un equipo, o sea, hay una persona en plantilla que es Antonio Hinojosa que no solo es validada, o sea, que hace aparte de otro trabajo su papel de validación y aparte tenemos tres personas que no están contratadas en plantilla pero como colaboradoras con las que nos estamos reuniendo para, por ejemplo, estamos haciendo esto lo estoy comentando pero una colaboración con la DGT para llegar algún día a adaptar el examen de conducir y estamos validando pues las preguntas del examen o, bueno, pues el último libro que vamos a publicar sobre mujeres inspiradoras ¿vale? Lo estamos, el primer número está en Playa de la Fácil con Fundación 11 y lo estamos validando online ¿vale? Entonces, cancelación tiene la gente equipos y evidentemente dan formaciones para realizarlo y como os he dicho justo, bueno, ahora están acabando cada semana desde hace empezamos creo que en noviembre estamos dando una formación que se llama Líderes Digitales para unas 50-60 personas con discapacidad intelectual de 6 comunidades autónomas que ese curso ya ha empezado ya vamos casi más de la mitad que ya están validando de forma presencial para que lo aprendan a hacer por internet y no solo validar lecturas fáciles sino también páginas web, etc. y cada semana están, justo ahora estaban con la formación así que sí, efectivamente hay una formación y cada vez hay más empleo en ese sentido y lo estamos intentando proteger un montón porque además nos parece una fuente de empleo con gran valor porque está haciendo algo que ninguna otra empresa no podemos hacer que muchas otras personas no podemos hacer que debes tener una experiencia y que nos dices cosas que no vemos el resto ¿vale? y cada vez como os digo hay más personas en ese sentido trabajando hay por cierto hay una feracción que está con un proyecto europeo con diferentes entidades para hacer un currículum e intentar y también Aragón estaba trabajando en ese sentido para intentar que la formación de validación sea arreglada y tengas un certificado ¿vale? que tengas como estudios formales formal en ese sentido pero eso has dicho Plena Inclusión Madrid ¿verdad? Plena Inclusión Madrid está con un proyecto y Plena Inclusión Aragón estaba también trabajando en ese sentido yo me acuerdo muy bien sé que una estaba con la parte de currículum la otra con la parte o sea ambas estaban en esa Plena Inclusión Aragón sé que están haciendo un manual genial completo es que yo estoy en Andalucía bueno es que lo vamos a compartir con todas y todos el de Aragón lo que pasa que bueno para que sepáis que eso se está trabajando ¿vale? o sea que no se va a quedar eso en Aragón sino que al final o sea eso lo sé porque lo vamos a compartir con todas y todos ¿vale? Andalucía contacta con María Viejo nuestra compañera ¿vale? que es la responsabilidad y que te informe hacen hacen bastantes formaciones en Andalucía hay bastantes entidades que que se están poniendo mucho las pilas no sé si alguien más si alguien más tiene alguna pregunta por no abusar mucho más de Olga una pobre encantada me están encantando las preguntas y lo que pues si alguien quiere preguntar o tiene alguna duda alguna lo que os parezca os abrís el micro y lo comentáis nada que nos llegue la información que nos llegue rápido bueno pues entonces yo al menos por mi parte ¿sí? hola 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 me escucháis ¿verdad? sí sí hola Olga hola a todos hola Olga muchas gracias por escucharla yo me llamo Luz y bueno soy hermana de una persona con discapacidad intelectual de aquí de Vigo y me gustaría saber bueno a nivel de para poder ampliar conocimiento acerca de esto que me parece una pasada si existe alguna algún canal de YouTube o algún podcast o alguna página web a partir de plena inclusión donde podamos seguir documentándonos más de una forma a lo mejor más visual más auditiva que la lectura aunque estamos hablando de lectura fácil pero bueno yo en mi caso particular escucho podcast y veo bastantes vídeos y si conoces tú algún especialista o alguna persona que tenga algún pues algún canal ¿no? social para seguirlo redes sociales o esa era mi pregunta gracias os pongo en el chat gracias por la pregunta porque ya tenemos tantos recursos a veces que se me olvidé comentar hicimos un curso de accesibilidad conectiva que posiblemente volvamos a lanzar y que han hecho más de 3.000 personas ya que está basado mucho en vídeo luz ¿vale? también tiene texto evidentemente y os lo he puesto el enlace ahí el enlace no es al curso sino a los contenidos del curso ¿vale? o sea el curso está en una plataforma que se llama Meriadax de Fundación Telefónica creo que es donde la gente tenía sus foros y tal pero bueno ahora mismo no está abierto pero todos los contenidos sin los foros y sin los ejercicios y los exámenes los puedes descargar en ese PDF que os he puesto y puedes ver los vídeos que hicimos ¿vale? muchísimas gracias pues a ver siempre habíamos comentado que este tipo de espacio de juntos hablamos iba a tener una duración aproximada de una hora bueno estamos con hora hora y cinco más o menos entiendo que es mejor que os quedéis con las ganas eso me lo dicen muchas a veces pero no que y poder hacer poder hacer esos talleres que nos ha dicho Olga os mantendremos por supuesto informadísimos y luego también estar atentos porque también seguiremos con este formato de este nuevo espacio de juntos hablamos desde la red estatal yo por mi parte no puedo más que agradecer a Olga en mi nombre en el nombre de la Comisión de Acciones y en el nombre de la red estatal lo bien sinceramente lo bien que lo bien que lo has hecho que fácil nos lo has hecho precisamente hablando de lectura fácil y bueno solo hay que vernos las caras yo creo o sea que eso si la cara es el espejo del alma se ve que has llegado que has llegado y nada que esto espero que tenga continuidad yo no sé si alguien quiere decir algo como como despedida Olga nada yo muy feliz de haberlo compartido y bueno pues muy interesada en que esto tenga continuidad y que bueno pues que trabajemos esa línea de cómo podemos mezclarnos más desde la accesibilidad cognitiva que no sea todo tan profesional sino que estén pues las familias que compartamos esas buenas prácticas que ya estáis haciendo y que lo podamos difundir así que bueno pues muchísimas gracias por el interés yo muy feliz gracias